Steven, tú perteneces aquí con nosotros. Uh... Gracias, pero... No gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos haciendo algo muy especial. ¿Por qué? Porque esta noche es la Noche de Espantos. En esta ocasión, los pilares nos hemos reunido para hacer algo que no hemos hecho nunca antes. En la Noche de Espantos, cada uno escogió hacer un disfraz temático. ¡Es verdad! Sí. ¿Y por qué? Porque hoy nos disfrazamos de demonios. Para meternos dentro de esta tradición donde la gente sale por la noche y, pues, enfrenta muchos peligros. ¡Mírenme! ¡Solo mírenme! No soy el más terrorífico. Está excelente. El compañero Usui se hizo un maquillaje de demonio el día de hoy. Vistosamente terrorífico. Extravagantemente terrorífico. Creo que te ves muy lindo. Terroríficamente lindo. ¿Quieres ver mi traje? ¡Quiero ver tu traje, Mitsuri! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Qué belleza! Mitsuri, yo creo que el objetivo era aterrorizar a la gente, pero en realidad tú estás muy hermosa, ¿eh? ¿No te doy miedo? A mí nunca me podrías dar miedo tú, Mitsuri, pero por el objetivo de hoy fingiré que sí. ¡Oh, miren! ¡Es un terrible demonio, Mitsuri! ¿Saben por qué hacemos esto? Porque en esta noche mucha gente tiene la tradición especial de ponerse trajes aterradores. Y yo creo, ¿por qué? Porque hay tantas personas afuera, los demonios podrían acecharlos y podrían atacarlos. Estamos, como dicen, encubiertos. ¡Encubierto! ¡Así es! ¡Perfecto! Sí, estamos yo, Usui. ¿Tú? 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 ¿Tú por qué no estás encubierto? ¿Yo? Ah, bueno, pues el maquillaje que tenía que traer yo. Lo que pasa es que, pues a mí me parece que yo no debería ponerme maquillaje demonio. Tienen que ser demonios. Yo estoy como demonio. ¿Qué? Usui está como demonio. ¡Hasta Santa Sera! ¡Hasta Santa Sera! Se supone que todos teníamos que estar en esto. ¡Ah, Sander! ¡Me obligaron a mí! ¡Suéltame! ¡Qué increíble maquillaje tiene él! ¡Vamos a verlo! ¡No, no, no! ¡Sander, tú también hiciste maquillaje! ¡No, no, no! ¡Sander, tú también hiciste maquillaje! ¡No, no, no! ¡Sander, tú también hiciste maquillaje! ¡Tú también hiciste maquillaje hoy! ¡No, tranquilo! Bueno, Mitsuri, lo que pasa aquí es que yo suponía que no era algo ético para mí convertirme en un demonio. Es algo que quizás no va con mi persona. Es decir, imagínense esto. Creo que si todos estamos de demonios y no hay ningún cazador cerca, los demonios podrían confundirse y las personas también, y podrían asustarse y empezar a atacarnos o a huir de nosotros. ¿No creen que debería haber uno de nosotros que les dé esa seguridad de que hay un pilar? Ese debería ser yo, por supuesto. Y miren esto, he embalado mi espada de una forma en la que nadie sospechará que es una espada de cazademonios. ¿No es increíble? Yo pienso que deberías haberte vestido con nosotros y que te verías muy lindo y eso ayudaría a que el resto de personas se sienta seguro de que vamos a atrapar a los demonios porque eso es estar encubierto. ¡Ah, Mitsuri! ¿No crees que el maquillaje de Obanai se ve increíble? Él se ve muy guapo como un demonio. Yo creo que es la noche de espantos, amigo. Deberías estar acorde a nosotros. Esa no es tu esposa, Hinatsuru. ¡Hinatsuru! Honestamente, deberías estar acorde con nosotros. A mí me obligaron porque tú no estás con nada. Yo también estoy, me obligaron a mí. ¡Ay, amigo! Es que lo que pasa es que, oye, ese no es el chaleco de tu hermano. ¿Qué te importa? ¿Qué es lo del mentido? Se te ve increíble. Es más, lo vi por aquí. Seguramente estará muy guapo. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. ¡Ay, qué bueno! ¿No estás intentando avisarnos? No, para nada. No, claro que no. No es eso. Lo que pasa es que yo... ¿No puedes volver, por favor? Sí. La verdad es que yo no puedo convertirme en un demonio porque yo... ¡Joven Toquito! ¿Dónde está el joven Toquito? Joven Toquito, no te vayas a perder como siempre. ¡Oh! ¡Ahí estás, joven Toquito! Vaya, te estaba buscando desde hace tiempos. ¿Tú también te disfrazaste por la noche de espantos de hoy? Sí, es lo que dijiste, ¿no? ¡Claro que sí! Vaya, vaya, que seguiste las instrucciones a la perfección. ¿Puedo ver tu maquillaje? ¡Se te ve increíble, Toquito! ¡Qué asombroso cuerno de demonio! ¡Sí que estás aterrador! ¿Por qué estábamos haciendo esto? Joven Toquito, estamos haciendo esto porque es muy importante que protejamos a las personas en una misión encubierto. Así que ahora nos hemos disfrazado de demonios para estar absolutamente aterradores. Y tú estás ganando, déjame decirte. Buenas. ¡Eres el mejor de todos! ¿Quién está? ¡Hola, Rengoku! ¡Ah, con el Tanjiro! ¿Qué tal? Sí que me dice un gran susto. ¿En serio? Sí. Vaya, miren esto también, el joven Tanjiro. Se hizo un maquillaje especial. Sí. La verdad es que Toquito me habló de la misión y dijo que lo acompañara. Yo lo invité. ¡Ah, muy bien, joven Toquito! Bueno, es una misión algo peligrosa para los novicios. Sin embargo, yo creo que lo hará muy bien. Siempre confío en el joven Tanjiro. Él puede. Vine de encubierto para que no se distinga quién soy. Pero, joven Tanjiro, ¿me puedes decir por qué traes tu uniforme de cazademonios? Oh... Cierto. La verdad, no tomé en cuenta lo del uniforme de Slayer. Lo siento, señor. Pero... De hecho, el maquillaje me ayudó mucho Toquito. La verdad, no entiendo muchas de estas cosas, pero siento que quedamos bien. Quedamos muy aterradores. La verdad que sí. Me están espantando bastante ustedes dos. Yo creo que las personas no se darán cuenta de nuestra identidad y ese es nuestro objetivo principal el día de hoy. Ya sabes, como dice Usui... ¿Recuerdas el plan Usui? He estado media hora intentando desembalar mi espada. Dame eso, amigo. Esto es lo que tenemos que usar cuando ejecutemos el plan. Claro que sí, amigo. Les vamos a contar que hemos planeado los pilares para hoy. Vengan, acérquense todos. Los pilares, joven Tanjiro, hemos planeado algo muy especial para el día de hoy. Tenemos un plan de ataque muy específico para la noche de espantos. Excelente. ¿Y cuál es el plan? ¿Tú dices el plan Usui? Ay, yo digo el plan. Nos infiltraremos en la cantidad de gente. Y así cuando los demonios no se den cuenta de que estamos ahí, les atacamos. Excelente, me parece. Sí, sí, verdad. Sí, por eso yo estoy listo. Ah, por supuesto que sí. Tienen que estar listos. Tienes que estar listo, joven Tanjiro. Estaré listo, señor. ¿Y si matamos a un humano que parece un demonio? Claro que no, porque para eso trajimos, qué bien que lo trajiste, al joven Tanjiro. Porque eres un elemento crucial en esto. Usarás tu maravilloso olfato para decirnos quién es un demonio. Sí, lo puedo localizar si es que percibo que está cerca. ¿Lo ves? El joven Tanjiro puede percibir si es un demonio o si es humano, joven Tojito. No te tienes que preocupar por eso. ¿Y si Tanjiro se equivocan? No hay que ser pesimistas. Tienes que pensar en el lado positivo. Sí, joven Tojito. Mira, Sanemiel está muy positivo el día de hoy. No hay ningún problema si matamos a alguien de vez en cuando. La verdad es que todos están increíblemente convincentes. Si no fuera por mi alfato, ya se hubiera confundido a todos con demonios. Es verdad. Aunque en realidad, señor Rengoku, ¿por qué no tiene ningún tipo de...? Ah, bueno, es que joven Tanjiro, yo no creo que sea. No deberías cuestionar la decisión de los pilares en esta misión. Tú sométete a tus actividades. Pero dijo que mi uniforme estaba mal y a usted lo veo exactamente igual que siempre. Claro que no, en la actitud está todo. Si mi actitud es temible, entonces por supuesto que voy a dar miedo, ¿no creen? Algo no me convence. ¿Qué le pasa? ¿Pequeño secreto de la era de hecho? Creo que tiene un pequeño trauma con los demonios, especialmente con uno. Bueno, fue por una misión pasada. Aunque no recuerdo si todo eso fue real o no. ¿Fue real? ¿Cuál misión? ¡Llegamos! Jamás había visto un lugar como este. Jamás había visto una feria tan grande de comercio. ¿Por qué estas dos ruedas? ¿Esas imágenes se mueven? ¿Cómo es posible eso? No me acordaba que faltaba él. No sé quién es. Ellos me recuerdan a alguien. Miren, encontramos otro cosplayers. Hay tantos colores alrededor. ¿Eso es un demonio? No, no sé. Pero esta... Huele a ver. Yo creo que es un demonio. Aunque me recuerda a tu amigo ese. Debe haber sacado la cámara de un animal. Eso me recuerda algo un poco a lo que viví hace un tiempo, ¿no crees? Yo nunca he estado aquí. Es verdad. Tú no estabas ahí, joven Tokito. Creo que estaba con el joven Tanjiro. Oye... Algunos niños tienen calabazas. Yo quiero uno. ¿Es alguien de la villa de los guerreros? Sí. A mí me parece. Me han dicho que en estas festividades tienes que... Creo que es un demonio. ¿Puedes matarlo? ¡Claro que sí! ¡Estoy listo! ¡Esperen, esperen! Antes tenemos que comprobarlo. No importa lo que sea. Se acerca lo más. ¡Estoy listo, joven Tanjiro! ¡En un segundo! Parece que debajo de ese caucho que tiene en la cara hay un ser humano. Creo que esto vaya mucho. ¿Qué? Un ser humano muy extraño. ¡En un segundo! Voy a estar listo ahora. Hasta que lo hagas ya vuelve. Yo creo que fue a volver. Tranquilo, yo te voy a ayudar. Vaya, qué fuerte es este embalaje. No puedo creerlo. Se escapó. Adentro es toda una locura. No entiendo nada. Señor... ¿Qué son esos? ¡Ah! Estos, joven Tanjiro. Lo que pasa es que me enteré que en este siglo estas personas usan un tipo de calzado muy especial. Se llaman zapatos para tiendas. Se usan en el centro comercial. Señal de respeto. Y si lleva esos zapatos, ¿por qué no estamos vestidos como el resto de las personas? Es mucho respeto. Los míos son negros. Los míos son blancos. Los míos son Converse All Star. ¿Con qué dinero compraste? Converse All Star. Yo soy un pilar. Yo soy un pilar. Yo soy un pilar. Y favorito. ¿Y qué tal Nesuko? ¿Te gusta Nesuko? Soy Ale. Tanjiro es bueno para los niños. Parece que el joven Tanjiro está cumpliendo el espíritu de la noche de espantos. ¿Cómo consigues eso? No sé, solo me compré esto y me dieron. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿De dónde lo conseguiste? Una niña me lo dio. Me dijo que puedo pedir dulces en cualquier lugar. ¿Y si te crees que los gritos son los dulces? Aceptar cosas extrañas tampoco. Ni dulces ni dulces. Era una niña, no era un demonio. Déjame revisarlo. No, déjame. Es mío. Toquito, ¿no te habíamos quitado esto? ¿Qué es esto, Toquito? ¿No te dijimos que no puedes usarlo? Es mi celular. A ver, dame por acá. No. No había destruido eso. Yo puedo hacerlo de nuevo. Oye, pero el joven Toquito se está lleno con el celular. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, el de pie! Otra vez el joven Toquito trajo el celular sin que le digamos que estaba bien traerlo. Creo que mientras más le digan que no puedo usar el celular, más va a querer usarlo. Es verdad. Siempre lo hacemos. ¿Qué tal si hoy usamos psicología inversa, eh? Creo que va a servir con los niños. Es algo importante. Lo aprendí leyendo un pergamino. Inténtenlo. Todo va a salir mal. ¿Por dónde comenzamos a buscar demonios? Yo creo que estamos en el lugar perfecto para buscar demonios. ¿De serio que hubiese un aparato que nos dijera exactamente cómo encontrar cosas? ¡Eso no existe! No existe para nada algo como eso, señorita Can Rory. No sé, algún mapa o algo que podamos encontrar. ¿Cómo existe eso? ¿Es un demonio de región? Estamos ahí. ¿Cómo existe eso? En el celular se puede ver dónde estamos. Eso es un mapa. Solo tenemos que movernos de aquí a acá. Es como una visión de cuervo. Es increíble, joven Toquito. Yo no sabía que los celulares podían hacer eso. ¿Tú querías quitarle eso? Pues vamos para allá. Piense que fue útil. Es un permiso especial solo por hoy para que nos guíes. Qué raro. Pero tienes que usarlo para guiarnos. Joven Tangelo, ¿tú sabías que los celulares podían hacer eso? No sabía ni siquiera para qué servía. Creí que solo era una pantalla de luces. También en esta aplicación tú puedes ver videos infinitos. No, no. No, no, no. Es aquí. La otra. Ponemos al mapa. Sí, al mapa. Céntrate en el mapa, joven Toquito. El mapa. El mapa. El mapa. Nos daremos una vuelta por este agradable y extravagante mercadillo. Míralo. Vamos, yo sé, compras. Vamos a hacer compras. Oigan, ustedes dos, ¿no recuerdan que la misión es encontrar demonios? Esos no objetos para comprar. Oigan, miren, esto es un tarro de miel. No puedo creerlo. Es bien de abejas. Yo también quiero. ¡Miel! Yo también quiero una abeja. Yo también quiero. ¡Oh! ¡Mira! Nos están dando una degustación de miel de abeja. ¡Mira! ¿Qué tal están, Mitsuri? Una propuesta gratis, chicos. Me encanta. ¿Quieres estar muy bien? ¡Mira! ¡Está muy rico! ¡Tiene un palito ahí! ¡Pruébalo, mi dulce amigo! ¡Agradable, señorita! ¿Puedo tener una muestra también? ¿Quieres una? Quiero una de estas. Muchísimas gracias. No puedo comprar. No estoy coqueteando. Recuerda que ya tienes tres espadas. Soy un hombre casado. ¿Qué te pareció esa miel? Muy dulce. Muy dulce. A mí me gusta. A mí me fascina. Veo que tienes una espada. Yo también tengo una. No sé qué, amigo. ¡Fue un gusto! Es muy popular con los niños. Así veo. Parece que tengo que es popular con los niños. Gracias. Te lo agradezco mucho. No es. ¡Genial! Estaré aquí para protegerte. Oye, si la gente se te sigue acercando porque te ves tan amigable, nunca vamos a cazar demonios. No van a creer que estamos encubiertos. Pero señorita Canroy, ¿debo defender a los niños? ¿No querrás que crea que soy un demonio? Sí, debes poner cara de demonio. ¿No vas a tomar una foto? Espera. ¿Es a lo que me refiero? Ahora sí. ¿Qué es una foto? No lo sé. Creo que es una manera en la que la gente preserva los recuerdos que tienen. Creo que una foto es un retrato. Eso es como el retrato familiar que te hicieron con tus tres bellas esposas. Sí. Pero se tomaron 40 minutos en hacer ese retrato. Estas personas lo hacen en un segundo. ¿Te fijaste? Solo sacan esa cosa que tiene el joven Toquito y toman la foto. Seguro tiene que ver con demonios. Sí, seguro. Yo estoy segura de que no tiene que ver con demonios. ¿Qué cosa tiene que ver con demonios? Las fotos, Mitsuri. ¿Has notado que la gente viene y te dice, te pudo tomar una foto? Yo no tengo idea a qué se refiere. Te puedo tomar. ¿Saben? Creo que el joven Toquito debe saber a qué se refiere. Deberíamos encontrarlo. Acabo de explicarlo. ¿Y Toquito? ¿Perdimos a Toquito? Ay no, Toquito otra vez. ¿No estaba atrás tuyo? Yo creí que estaba detrás tuyo. Yo creí que estaba detrás tuyo. Yo creí que estaba detrás tuyo. Y de él. Vamos a buscarlo y quitemosle esa calabaza. ¿Quieren? Sí, vamos. Vamos a ver dulces. Vamos por Toquito. Ven, tú también. Toquito. Jovencito. No puedo verlo. Jovencito. Hay demasiadas personas extravagantes hoy, aparte de Usui. No puedo encontrar a Toquito. Creo que tenga sentido que lo busquemos entre tanta gente. Como en Toquito. Una señora me dijo que si se te pierde tu hijo, tienes que ir a un lugar llamado información y ellos lo llamarán a través de una cosa que se llama parlante. Es decir que debemos preguntar por Toquito en información. Sí, hay que buscar algo que se llame información. Vamos a buscar información. Vamos a ir al lugar que diga información. Escaleras movedizas. Son escaleras movedizas. Yo creo que esos humanos ya están muriendo. Tal vez un demonio ya los atacó, por eso están ensangrentados. No vale la pena salvarlos. Usui, puedes detenerte por un segundo. Creo que se ven suficientemente aterradores, chicos. Estoy verdaderamente preocupado por el joven Toquito. No lo he visto por demasiado tiempo. ¡Ahí está! ¡Vizuri! ¡Vizuri! ¡Ahí está! ¡Toquito! Se ha arrastrado buscando a Toquito. ¿Qué regreso estás haciendo? Sí. Nos dieron esto para reclamar dulces. ¿Y por qué estás aquí en la fe? Joven Tanjiro, ya tienes uno tú también. Realmente solo me dieron la bolsa. Yo aquí tengo mi almuerzo. ¡Muy bien! Pensé que era una mejor experiencia para Toquito. Pero lo estoy cuidando. ¡Otra vez un poquito! Quiero los dulces. Joven Toquito, no puedes reclamar dulces. ¿No viste? De hecho, a mi lado todo lo entiendo. En esta feria creo que hay una actividad en la que puedes pedir dulces. Sí. Tanjiro sabe eso. ¿Estás diciendo que te dan dulces de manera gratuita a todos los infantes? Sí. Son gratis. Así no se zafará. ¡Inzafable! Es un nudo irrompido. ¡Ay, Suri! ¡Eres tan lista! No importa. Tenemos que ir a una puerta, decir dulce o truco y le darán un dulce o un truco. Creo que sería algo divertido para Toquito. Está bien. Estoy creyendo que los infantes en este momento... No soy un infante. No para ti Toquito, pero... Tengo 14 años. Pero tú eres una... No tenías 12. Tengo 14. Los infantes de un rango de edad desde 8 años hasta la edad de Toquito pueden pedir dulces gratis y eso me sorprende demasiado. No deberían, ¿no creen? Bien, solo por eso y solo porque es parte de la actividad de hoy y necesitamos mezclarnos dejaremos que Toquito cumpla con la actividad. Pero... Pero Mitsuri va a tenerlo muy vigilado. ¡Mitsuri! ¡Pero, pero! ¡Mitsuri! Un clásico de Toquito. Los niños son demasiado complicados. ¡Ay, no! Cuando tenga hijos haré que Hinatsuru los saque a pasear. ¿Esas tener hijos de Soi? Sí. ¿No crees que eso es algo... ¿Qué dicen? Bueno, si Shinobo lo quieren. ¿Tener hijos? No. Sacarme a pasear. Pero tengo tres esposas. Pero... Ya nos vamos. Ya me quiero ir. Ya estoy harto. Ya, vámonos. No, ¿sabes de eso estamos haciendo? Tenemos que irnos ya. ¿Qué se supone que vamos a hacer? Ese niño de la villa de los herreros me dijo que necesitas pagar para conseguir un mapa y que luego te den dulces. ¿Cuál niño ese que está ahí? ¿Me das dinero, Rengoku? Pero, joven Toquito, yo no puedo darte más dinero del que haya ganado. Es mi dinero. No, eso está confiscado. Dame el dinero. No creo que sería prudente que te gastes todo tu dinero en dulces y ni siquiera en dulces en un aparato que tal vez te dé dulces. El sueldo de los casademonios debe ser usado en cosas importantes, Toquito. Muy bien, joven Tanjiro. Qué bien que le dices eso, joven Toquito. Yo sé lo que es importante, Toquito, comer dulces. A ver, joven Toquito, te voy a dar un poquito de dinero, pero puedes administrarlo como tú quieras. Y si se te acaba, no te voy a dar más, ¿entendiste? Bueno. Ellos son los niños, nosotros ya no me hicieron. Pero nosotros... Les compartiré de los míos. Disturbe. Los pilares. Ya no quiero nada. ¿Sabes qué? No, ya no quieres. Y guardaré un par para Nesuco. Aunque realmente no. Bueno, no sé si le gustan los dulces. Podríamos intentar. Yo no les daré. Me los dio a mí. Dame una de las tres. ¿Qué se dice joven Toquito? ¿Qué se dice joven Toquito? ¿Qué se dice joven Toquito? ¿Buen provecho? No. ¿Qué se dice joven Toquito? ¿De qué? Cuando alguien te da dulces. Oh. Yo tampoco sé. ¿Qué se dice? Gracias. ¿Sabes cuál es tu problema Usui? Que no estás lo suficientemente sabroso. Eso no es verdad amigo. ¿Un secreto de la era Taisho? Esos dos. Oventaño no comente sobre la calidad de la relación de los pilares. Alguien debe animar a Sanemi, no creo. A ver joven Toquito. No vayamos al lugar de las tabletas. Ahí no debemos ir. ¿Qué tal si descubrimos el maravilloso 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 maravilloso? El mundo de la lectura. No es fascinante joven Toquito. Este me interesa. El joven Toquito ese no es de la de Cuarta. Mira, aquí está la sección de cuentos. ¿Para quieres que te contemos un cuento? Así es, creo que esta es la más adecuada para ti. Toquito mira que hay formas. Se ve aburrido. La historia de Navidad. ¿Te gusta Doctor Usuz? A mí me encanta ese cuento. Me lo leían mucho cuando era un pequeño. No me gusta. Tiene muchos colores. Pero es que... Es tan difícil hacer que el joven Toquito se interese en la lectura. Este me gusta. A mí por Dios. No le des el mal ejemplo a Toquito. ¿Quieres? Mira esto. ¿Sabes lo que es? De detrás. Tiene un pequeño dulce dentro. Eso sí es una forma educativa de ver los dulces joven Toquito. Es un peluche, no es un dulce. ¡Qué lindos de libros! La lectura es muy divertida. Sí, yo pensé que este pueblo ya no leía. Porque vi esa... Esa gran... Esa gran tienda con un montón de teléfonos. ¿Teléfonos? ¿Teléfonos? Celulares gigantes. Celulares gigantes. No... Meta la mano en la boca. Ya no quiero el chicle. ¡No! ¡No! No puedes botar las cosas. ¿Por qué ya no lo quiero? Porque el piso es de todos. Escucha Toquito. Aquí hay una cosa llamada contenedor de basura. Es algo que sirve para depositar las cosas que ya no quieras usar. Ah, un basurero. Como por ejemplo tu chicle o como por ejemplo la soltería de Usui. Soltería. Amigo, alguien se está viendo reflejado. ¿Yo? Yo no, claro que no. No digan nada de eso. Por cierto, tenía una pregunta amigo. ¿Dónde está Shinobi? ¿A qué viene tu pregunta amigo? No lo sé amigo. Mi hija. ¿Sabes? He visto algunas personas sospechosas hoy en día. Vi personas que tienen un animal gigantesco en la parte de abajo. Es como un gran reptil. No, vi varios. Pero este trato me pasó. Tocando de espalda. ¿Quién me dio esa estupidez? ¿Qué? ¿Qué? No debe revelar nuestra identidad todavía. ¿No ves? La mía está totalmente cubierta y nadie sospecharía que esto es un espalda. Pero es exactamente igual que un trato de ceremonio. No insisto en que esto se va a dar atención. ¿Y entonces qué sugieren que haga yo? Es un poco de batalla que pueda ayudar, ya sabes, a camuflarnos mejor. Como el joven Tanjiro. Esta se ve muy bien. Mira. Y sí sale. No, es que te vas a dar esa... 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 Es que yo nací con esa marca. Tengo que pueda sacarles para ahora. Sí. Pero con esta no. Esta sí me la... Es un demonio. Que es así. Solo es en esta parte. El resto es maquillaje. Miri. Con esa marca nació el joven Tanjiro. Ya no es su culpa. Sí. Bueno, si pueden hacerme una marca tan corta como la del joven Tanjiro, pues acepto que quizás pueda caracterizar un... Ustedes saben. Sí, dijo que sí, estamos ahora sí. Poco ya va, poco ya va. ¿Sabes cuál es tu problema, amigo? Que eres vistoso, pero no eres extravagante. Sí. ¿Y quién dice que quiero ser extravagante? Yo. Ah, sí. Tú quieres ser extravagante. Solo mira esto. Bueno. Así triunfarás. Todo me recuerda a ella. Una recosión jajaja. Son otakus, váyanse a él. ¿Hueles algo? Apesta a demonio, amigo. Tzuri. 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 Hay un demonio ahí. Tzuri. Tzuri. Joven Tukito, eso es de mala educación. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes desviar a las personas cuando están teniendo un momento íntimo? Estamos teniendo un momento íntimo. No. Es privado. Es reservarse eso para la festividad del día de los enamorados. Me refería a privado. El momento íntimo es privado, es privacidad. Tzuri. 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 Ya sé quién es. ¡Es el mismísimo Kibutsuji Musan! ¡Ahora sí me desharé de él! ¿Qué podría ser yo? ¿Qué pasó la última vez en la que dejaste un pilar solo? ¡Oh no! ¡Hay que ir por él! ¡Ay, no! ¿Por qué va tan lento? ¡Oh no! ¿No sabes cómo funciona? ¿Te confió el demonio? ¿Qué es eso? Casi me atrapa y me mata. ¡Ahora sí me atrapa y me mata! ¡Lo logré! No mató a Ovanay, lo logré. Es la segunda vez que me subo uno de estos y es la segunda vez que intentó matarme. Yo no tengo confianza en este tipo de rango. Tengo miedo. Ovanay, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya que tú pareces saber todo. Esperar a que llegue al número que queremos ir. ¿Qué es magia? Yo te ayudaré. ¡Sal, sal, sal! ¡Ay, yo no quiero la salida! Ven amigo, yo te ayudo. Todavía no quiero salir. Espera, sobreviví, no puede ser. Sobreviví. Es la P de Pilar. Transportador de Pilares, era obvio. Ya sé usar la máquina transportadora. Excelente. ¿Es la P de Pilar? Es la P de Pilar. Y ahora que llegamos aquí, estamos en la P de Pilar. Mira, Toquito. Este es el número de piso uno y esta es la P de Pilar. En Pilares estamos en el piso uno. Exacto. Esa es... ¿Y cuál es el piso del Pilar? Estamos en la segunda del edificio, no puede ser el piso uno. Entonces, ¿ves? P de punta. Yo no veo ninguna planta aquí. Es P de punta del edificio. Ah, no, espera. Esta debe ser la planta baja. No, esa no es. Esa es la planta alta, creo. Mira. Es la planta alta. Qué gracioso. Yo quiero eso. Toquito. Me compran un pastel. ¿Qué cosa? ¿Qué pastel? Un pastel de choclo, torta de choclos y esa de sevilla. Ese quiero un pastel. Ese tiene mucho azúcar. Ya sé. Ese tiene mucha más azúcar. Quiero un pastel. No, Toquito. Rengoku me dio dinero. ¿Rengoku? Sí. Eso quiere decir que está bien, creo. Supongo entonces que tienes permiso. Sí. Voy a comprar un pastel. Te vas a gastar todo tu pago en el pastel. Sí. Eso me parece muy irresponsable. Te quito el brazo. ¿Puedes decirle algo al niño, por favor? No sé, no es mi dinero. Obanay tiene una tarjeta. Cuidado el que tiene. Es tan rica. Solo pago con un pedazo de plástico. Y a mí me dijeron que no funciona eso. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, qué pena. Lo siento. Hice mi primera compra en el mundo moderno. Son estas monedas extrañas. Yo no tengo de esas. Saben horrible. Voy a acabarme esto. De un solo trago. Sí, se acabó. Ahí viene mi amigo. Chicos, ya lo atrapé. Lo casé. ¿Estás bien? Sí, claro. Amigo, te maquillaste. Te uniste. Te uniste en los ojos. ¿Maquillaje? Es por mis ojos. Es que huele ahora diferente. Te siento que tengo más fuerza que antes. Rengoku, por favor, no dejes. Rengoku. No tengo nada de mi abrazo. Rengoku. El dinero que me diste no sirve. ¿Para comprar? Sí. Por supuesto que no, joven toquito. Hay que usar la tarjeta de débito. Por eso yo tengo una. ¿Por qué? Porque sí, claro. Este es como se usa en esta época. ¿Y el dinero? El dinero se resta de la cuenta de banco del patrón, por supuesto. ¿Me compras un pastel? ¿Un pastel? Claro, joven toquito. Espera un segundo. No, los pasteles son de dulce. Ya tuviste suficientes dulces. ¿Qué tal si compro ese nevado terrorífico? ¿Te gustaría? Vamos a compartirlo entre Mitsuri, tú y yo. Bueno. ¿Me podría ayudar, por favor, con uno de esos nevados terroríficos? ¿Te agarías mediano? Bueno. Al menos él va a comprar. ¿Puedo pagar yo? ¿Con esto? Nada más. Nada más. ¿Ah? ¿No viste? Funciona excelente. Ahora yo lo guardaré para mi toquito. Es un beneficio de los pilares. Yo soy un pila que yo no tenga gusto. Ah, pues porque eres menor de edad, toquito. Por eso. Es un batido terrorífico. Es increíble. Uh, es terrorífico. ¿Puedo probarlo, amigo? Claro que sí, amigo. ¿Cómo se prueba? ¿Puedo dar la primera probada? Amigo, ¿es en serio? Saluda, amigo. Esta va por ti. Perfecto. Uh, está buenísima, amigo. Debes probar. Creo que escribió un poco mal mi nombre. Rencucu. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Le pedí que ponga Rencucu, pero puso Rencucu. Bueno, no está mal. Lo están intentando. ¡Ah, esto está sabroso! No hay mejor que educar a los demonios para que ya no les des el desacre y ahora tengan ser debatidos. ¿Me prestas tu tarjeta? ¿La tarjeta de débito? Sí. ¿Y para qué la quieres, joven, Totito? Para verla. Ah, pues claro, por supuesto. Es muy bonita, ¿eh? Cuídala mucho, ¿eh? Mientras yo voy a revisar algo por allá. Ah, bueno. ¡Nas dos días! Bonita. Hola joven toquito Joven toquito ¿De dónde sacaste todo eso? Lo compré Está bien Adivinen que traje un delicioso batido Tienen que probarlo, está fabuloso Ya lo probó también Oye, interrumpí algo No, no Entonces pruébalo Está muy bueno Está sabroso Sabroso Qué bien que nos reunimos aquí Después de un gran día Estuvo muy genial compartir la noche de espantos La verdad quiero hacerlo todos los años ¿No creen que sería genial? Yo creo que sería genial, amigo mío Imagínate probar uno de estos todos los años Uy, de calentía Está hermoso Está hermoso Es fabuloso Bueno amigos, ha llegado la hora de comer Así que creo que es hora de quitarnos Oh Así, los trajes Ha sido un día largo Un trabajo muy duro Felicidades a todos Muchas gracias, señor Quítense nomás sus colmillos Oye, ¿nos podemos quitar las cosas? Sí, a quítaselos Yo creo que no Yo me pondré Pondré las cosas Pero horrible Pues cuantoso Es muy incómodo tener un ojo tapado Te quito las cosas Te ayudo a ponerte Digo, quítate Rengoku Rengoku, quítate los colmillos ¿Cómo? Vamos compañero No creo que puedas comer con esos colmillos Se ven muy grandes y afilados Y extrañamente naturales No te vas a quitar esos colmillos ¿Cuáles chicos? No es por alarmarlos Pero Rengoku olía raro hace rato Claro, claro como Usa sus palabras Colmillos falsos ¿Cuáles chicos? Hola Patrón, qué gusto ¿Cómo es? ¿Cómo? ¡Toquito! ¡Gastaste 500 dólares en la tarjeta de débito del patrón! ¡Gastaste 500 pesos! ¡Gastaste 500 dólares en la tarjeta de débito del patrón!